Tras la renuncia de Alejandro Cipolla como abogado defensor en la causa, Claudia Valenzuela, la madre de Elegante, apuntó contra el letrado y reveló los motivos detrás de su salida. «No puedo decir nada del Dr. Cipolla porque te defrauda», indicó. El artista continúa detenido en la D.D. Kimes por privación ilegítima de la libertad. A casi dos semanas de su detención, la madre de Elegante dio detalles de la salida de Alejandro Cipolla como abogado defensor del cantante. «La verdad es que nosotros pusimos muchas fichas, tuvimos esperanzas, pusimos toda la fuerza y fueron pasando los días y no encontramos nada claro», señaló. De esto, la mujer reconoció que ahora se hizo cargo otro abogado. El letrado es Pablo Merlo, quien también trabaja con Tamara Váez, la expareja de Elegante. «Ahí te vas dando cuenta que hubo cosas que no se realizaron que hay que realizarlas a tiempo. Y bueno, a esperar», agregó. «No puedo decir más nada de Cipolla porque es como que te defrauda. Me parece que en algo se equivocó, en algo falló. No te puede decir realmente cuál fue el punto», sentenció Valenzuela. Elegante está preso tras haber sido denunciado de privación ilegítima de la libertad y amenaza con arma de fuego, luego de la denuncia de uno de sus vecinos, Gastón Torres, que declaró que Valenzuela lo retuvo contra su voluntad, y trató de intimidarlo valiéndose de un arma de fuego. Según la denuncia de Gastón Torres, el 27 de mayo pasado, a la salida de un boliche de la zona de Rodríguez, hubo un incidente con varios integrantes de la mafilia, el grupo de amigos y músicos de Cumbia 420 al que pertenece Elegante. Por el altercado, miembros de la Guardia Urbana de Protección Ciudadana del municipio de llegaron al lugar para separar e identificar a los agresores. Elegante intervino y demoró contra su voluntad a dos de los empleados municipales, vecinos de su barrio, que participaron en la identificación de los integrantes de su círculo. El cantante los habría privado de la libertad con el fin de que intercedieran para que no detuvieran a su gente, refiriéndose a los integrantes de la mafilia.